La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Adicción, renuncia a ser sensato y a obrar el bien, a tu luz Señor, demos la luz, a tu luz Señor, vemos la luz, acostado, medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad, Señor, tu gracia llega hasta el cielo, tu fidelidad, hasta las nubes, a tu luz Señor, demos la luz, a tu luz Señor, vemos la luz, tu justicia como las altas montañas, tus sentencias como el océano inmenso, socorres a hombres y animales, Señor, Señor, a tu luz Señor, demos la luz, a tu luz Señor, vemos la luz, que preciosa es tu gracia, oh Dios, los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias, a tu luz Señor, vemos la luz, a tu luz Señor, vemos la luz, en ti está la fuente de la vida, tu luz, concede tu gracia, tu luz, concede tu gracia, a los que te conocen, tu justicia a los rectos, de corazón, a tu luz Señor, vemos la luz, a tu luz Señor, vemos la luz, que no, 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 que no me eche fuera la mano del malvado, han fracasado, los malhechores, derribados, no se pueden levantar, a tu luz Señor, vemos la luz, a tu luz Señor, vemos la luz.